¿Qué es realmente el ISO? Puede ser que hayas escuchado este término amplio y entendido, pero puede ser que también tengas erróneo este concepto. Por lo tanto, quiero que sepas correctamente qué papel juega el ISO en tu cámara. Así que en este vídeo te voy a contar todo lo que debes saber acerca de este aspecto tan importante, que sobre todo puedas exponer de forma correcta. Muchos creen que el ISO es luz falsa y no, déjame decirte que no es así y nada es gratis. No podemos subir el ISO sin ningún tipo de control porque tiene unas consecuencias a nivel técnico. Pero, ¿qué consecuencias exactamente? Debes saber que gracias al fenómeno fotoeléctrico, cada píxel tiene un cierto valor de voltaje. Por lo tanto, cada píxel va a estar determinado por ese valor de voltaje. Y por lo tanto, la ISO básicamente es un multiplicador. Si nosotros tenemos un valor original, podemos subirlo tanto como queramos o también bajarlo. Pero eso va a tener una consecuencia en la hora final para que tengamos una imagen. Pero, ¿qué importa esto? En toda señal digital vamos a tener un ruido eléctrico. Y eso es importante conocerlo. Va a suceder con todo. Tanto en el audio como en la parte visual. En la parte del audio, por ejemplo, si nosotros prácticamente nos callamos, podemos escuchar ese ruido de fondo. Y eso puede ser que sea ruido eléctrico porque la señal sigue ahí aunque esté muy baja. Y también ocurre exactamente lo mismo con nuestra cámara cuando estamos configurando el ISO. Por lo tanto, tenemos que hablar de un factor nuevo que se conoce como suelo de ruido. Y esto es básicamente que existe un nivel de suelo del ruido y todo lo que esté por debajo va a verse de forma incorrecta. O sea, se va a ver con ese ruido. Mientras que todos los valores que estén por encima se van a ver de forma correcta, de forma nítida. Que eso es lo que queremos a la hora de exponer. Y este suelo de ruido puede estar generado por diversos factores. Como por ejemplo, el calentamiento de la cámara, que haya cerca alguna corriente eléctrica o muchísimos otros factores que quizás no podemos controlar. Pero lo que sí que podemos controlar es el ISO. Por lo tanto, si nosotros empezamos a subirlo a lo loco, pues vamos a encontrarnos que ese nivel de ruido, ese nivel de suelo va a subir. Y si nosotros subimos ese nivel de suelo, vamos a estar afectando negativamente a la imagen. Y donde más vamos a poder apreciarlo es en las sombras, ya que es lo que más cerca está de ese suelo de ruido. Por lo tanto, lo que nosotros no queremos es que se vea ese grano feo, digital, que podemos ver en ciertas fotografías o vídeos. Es cierto que en vídeo es crucial, pero puede ser que en fotografía no lo sea tanto porque también existen muchas más técnicas. Es una fotografía fija y puede ser que tengamos más métodos, más formas de poder tratar esa imagen y eliminar ese ruido. Así que, para vídeo, tienes que tener en cuenta que es crucial hacerlo bien desde un principio. Ahora, tienes que saber que todas las cámaras cuentan con un ISO nativo. Pero, ¿esto qué es exactamente? El ISO nativo es el ISO o el voltaje, porque cada píxel tiene un voltaje asociado, original. Y ahí es donde la imagen va a ser mucho más limpia. Si nosotros bajamos o subimos la ISO, vamos a alterar ese voltaje y vamos a tener una imagen mucho más sucia o borrosa con ese tipo de grano que no queremos. Por lo tanto, lo que vamos a conseguir al grabar o hacer una fotografía con el ISO base, es que no estamos alterando para nada esos valores. Por lo tanto, si nosotros exponemos de forma correcta, luego cuando tengamos esa imagen para postproducción, vamos a tener unos valores IRE correctos. ¿Qué son los valores IRE? Pues bueno, por aquí arriba tienes un vídeo hablando sobre ello. Ahora, tenemos también que tener en cuenta que para la grabación de vídeo vamos a encontrarnos con algunas cámaras que tienen un ISO dual nativo. Pero, ¿qué es el ISO dual nativo? Básicamente que vamos a tener dos ISOs nativos, uno bajo y otro alto. Esto significa que vamos a tener dos circuitos por separado. Un valor de voltaje para el ISO base y otro valor de voltaje para ese ISO alto. Por ejemplo, la cámara que yo estoy utilizando, que es una Sony ZV-E1, tenemos este valor dual de ISO nativo. Por lo tanto, el ISO nativo en S-Log3 vamos a encontrarlo en 640, mientras que el ISO nativo alto se sitúa en 12.800. Por lo tanto, esto significa que si grabamos indistintamente en el valor ISO base de 640 o en el valor alto de ISO nativo de 12.800, vamos a conseguir exactamente la misma imagen limpia. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros grabamos a 10.000 de ISO en vez de a esos 12.800 de ISO? Pues que vamos a tener muchísimo más ruido en la imagen y veremos que cuando pasemos de esos 10.000 a esos 12.000, la imagen se ve completamente limpia. Que es realmente lo que nosotros queremos, porque no estamos alterando ese valor de voltaje, sino que es el original. Espera, espera, espera. Si te está gustando el vídeo, por aquí abajo te puedes suscribir en el botón rojo. También le puedes dar like, comentar y compartir el vídeo con más gente, porque así vas a ayudar al canal a seguir creciendo y poder dedicar mucho más tiempo a hacer estos vídeos, sobre todo para poderte ayudar. Y por supuesto, también somos una productora, así que si necesitas cualquiera de nuestros servicios, en nuestra página web también puedes solicitárnoslo. Así que seguimos con el vídeo. Y ahora que conoces qué es exactamente el ISO y cómo funciona en tu cámara, tienes que saber que este sería el último recurso que deberías tocar. Es decir, imagínate que tienes una velocidad de obturación muy alta y un diafragma muy cerrado. Eso significa que vas a tener mucha menos luz que va a entrar al sensor. Por lo tanto, en vez de tocar la ISO, en vez de empezar a subir a lo loco, configura de forma correcta el diafragma y la velocidad de obturación para dejar entrar mucha más luz al sensor y tener una correcta exposición en tu imagen. Y, por supuesto, tienes los vídeos aquí en el canal. Aunque es cierto que hay cámaras como, por ejemplo, la Sony A7S III, Sony ZV-E1, que es la que estoy grabando ahora mismo, Sony FX3, etc., que comparten todas estas, el mismo sensor de imagen, vamos a encontrarnos que vamos a tener una calidad muy buena también en ISOs altos. Por lo tanto, quizás si lo necesitas porque estás en plena noche, no tienes ningún tipo de foco, quizás ese ISO un poquito más alto, pues no sea tan catastrófico como pasaba en cámaras o en modelos anteriores. Ahora ya conoces que es exactamente el ISO, que algunas cámaras tienen un ISO nativo y otras incluso tienen un nativo dual, pero ¿y cómo es la escala de este ISO? ¿Cómo se mide? Empezamos por un valor de ISO 100 y luego vamos a subir el doble, es decir, de 100 pasamos a 200, luego 400, luego 800, luego 1600, etc. Y eso significa que cada vez que vamos subiendo el doble, es el doble también de luz. Ahora sí que es cierto que puede que te hayas encontrado también lo que se conoce como valores extendidos, es decir, que podemos bajar de esos 100 de ISO y también podemos subir de, por ejemplo, de esos 50.000 de ISO que tienen ya algunas cámaras. Pero esos valores extendidos que no te los recomiendo en absoluto. Si los tienes que utilizar por cualquier tema técnico, pues tienes que utilizarlo, pero no es lo más recomendable. Además, también te has podido encontrar que tenemos unos valores de ISO intermedio, como por ejemplo 125, 160, etc. Y estos son tercios de paso de luz, que también pueden ser útiles dependiendo de algunos factores. Pero por esto también es realmente importante saber que tenemos que exponer de forma correcta para evitar ese suelo de ruido y que empiece a aparecer ese grano feo en la imagen. Porque si nosotros exponemos por encima de ese suelo de ruido de forma correcta, vamos a tener que cuando luego vayamos a postproducción, podemos bajar esa ganancia y ese ruido, ese suelo de ruido también va a bajar consecuentemente. Por lo tanto, vamos a tener imágenes mucho más limpias con esos ISOs nativos. Por lo tanto, si vas a hacer vídeo, es lo que más te recomiendo, que uses los nativos en vez de cualquier otro ISO. Pero ¿cómo puedo mantener bien esa exposición? Ya te lo he comentado que tienes que tener bien configurado la velocidad de actuación, bien configurado el diafragma y también existen ciertos modificadores que podemos incluir en nuestras ópticas, como por ejemplo los filtros ND, para reducir esos pasos de luz que tenemos en exceso. Por lo tanto, ahí podremos cumplir la regla de 280 grados y exponer de forma correcta, manteniendo la ISO base. Y si necesitamos más luz, por lo que sea, y no podemos subir esa ISO, pues inevitablemente vamos a tener que añadir más luz. Además, tampoco te tienes que preocupar en exceso, porque incluso las cámaras de cine en ciertos momentos pueden tener ese grano feo y el tema que nosotros llamamos ruido. ¿Por qué? Porque pueden haber ciertas partes de la imagen las cuales estén demasiado oscuras y por lo tanto estén por debajo de ese suelo de ruido, aunque la imagen en sí esté bien expuesta. Y para estas ocasiones, pues tenemos también para el postprocesado, edición de vídeo, etc., podemos utilizar ciertas técnicas, también en fotografía, para reducir ese ruido. Por ejemplo, en Davids Resort lo puedes hacer de forma bastante sencilla. Y también hay un plugin específico para vídeo que es NetVideo, que también lo puedes utilizar. Pero vamos, como siempre digo, lo más importante es que aprendas a exponer bien para que luego no tengas quebraderos de cabeza en postproducción. ¿Por qué? Porque puede ser que hayas grabado con un ISO que no es el correcto, tengas una exposición mal hecha y luego aparezca mucho ruido en la imagen y no puedes utilizar esas capturas que has hecho. Por lo tanto, es tiempo y sobre todo también dinero que estás perdiendo en tus producciones. Por lo tanto, si puedes hacerlo en cámara, siempre tienes que hacerlo de forma correcta en set. Luego ya en postproducción puede ser que te encuentres ciertos errores que no se pueden solucionar. Ahora, ¿cómo utilizamos este ISO en nuestra cámara? Pues por lo general, depende de la cámara que vayas a estar manejando, podrás hacerlo directamente desde la pantalla o por ejemplo en algún botón o algún dial que puedas configurarla. Así que de forma muy sencilla, ahora tendrás que coger tu cámara y empezar a probar todos estos valores para verlo por ti mismo y ver realmente cómo es la experiencia. Porque es la única forma que tienes para aprender con tu cámara. Así que recuerda que primero, también te tienes que ver otros dos vídeos que tenemos aquí en el canal, que es el diafragma y también que es la velocidad de obturación. Ya que con estas tres opciones, con estas tres categorías, vamos a tener lo que se conoce como el triángulo de la exposición. Y eso es muy importante para exponer de forma correcta. Así que por aquí te están saliendo esos dos vídeos para que puedas ir a verlo. Y recuerda que este es tu canal de fotografía y vídeo y te puedes suscribir por aquí abajo.